En un ambiente 100% familiar, se llevó a cabo con gran éxito la mañana de este domingo 8 de octubre la segunda edición del Festival Cultural y Artesanal del Pulque San Francisco Tlahuelilpan 2023, esto en el marco de su tradicional feria anual. Esta actividad fue organizada por Movimiento Solidario Hidalguense AC y el ciudadano Eduardo Holguín, contando con el apoyo y respaldo de ciudadanos comprometidos con su municipio y su región, además de disfrutar de la emblemática bebida de los dioses en sus diferentes variedades de sabores. Las y los asistentes también pudieron disfrutar de un torneo de rayuela, venta de artesanías, lotería, nieves artesanales y por si fuera poco, también bailaron y cantaron con la destacada participación de grupos de música regional mexicana, rock y norteño banda, sin dejar atrás la degustación de deliciosos antojitos mexicanos. El día de hoy inauguramos el segundo Festival Cultural y Artesanal del Pulque San Francisco Tlahuelilpan 2023, donde contamos con varios expositores de la región de esta bebida de los dioses, de este néctar de diferentes lugares, de Tlahuelilpan, de Tula, de Tetepango, y lo importante es mantener vigentes nuestras tradiciones, nuestra cultura, consideramos que el maguey es parte de la identidad cultural como mexicanos y como habitantes del Valle del Mezquital, de la misma forma como tlahuelilpenses. Asimismo tenemos artesanos que nos visitan también con diferentes productos y también comida típica, salsa de chilencuiles, gorditas, pancita y un sinfín de alimentos que son muy tradicionales de la región. Y en la bebida del pulque tenemos el pulque natural, pulque de danonino, de guayaba, de piñón, de pistache, un sinfín de sabores y colores que identifican a esta bebida como una bebida muy tradicional mexicana. Fue en punto de las 9 de la mañana cuando iniciaron las actividades con un atractivo cartel artístico conformado por Joshua Jackson, Julio Mesa, La Voz del Corazón, vocalis y ensamble, la cantante Lupita Eliseth, Víctor de León, la banda de rock Fauna y la banda Sináptica, así como un DJ que puso un gran ambiente de fiesta en el lugar conocido como El Arbolito, que fue el recinto para este gran evento. El ciudadano Eduardo Holguín, preocupado por el rescate y conservación de nuestra cultura y raíces, fomenta este tipo de actividades a fin de dar un realce a los productores del pulque y que obtengan un beneficio con la venta de su producto. Hoy tenemos un mayor número de artistas invitados, tenemos un elenco que inició desde las 10 de la mañana y termina hasta las 6 de la tarde, tenemos ahorita ensamble que son dos sopranos y un pianista, imitador de Michael Jackson, música regional mexicana con Lupita Eliseth, música de banda con Víctor de León, entonces tenemos un evento más nutrido y afortunadamente una respuesta muy favorable de parte de la población. ...general de gobernación de la región Tula. En este día vengo a la presentación del licenciado Guillermo Olivares Reina, secretario de Gobierno del Estado, quien les manda los más calurosos saludos a todos y cada uno de ustedes. Y también que sepan que como Gobierno del Estado estamos para servirles, para apoyarles. Nuestra región comprende tres municipios muy importantes, que es Tula, Teolímpan y Tlaxcuapa. Y bueno, hoy estamos en las celebraciones, festividades de la Feria de Tlaolímpan, una feria muy conocida a nivel regional, no solamente municipal, regional, porque, bueno, yo soy originaria del municipio de Ajacuba y todos venimos de por allá hasta por acá a visitarnos en este día tan importante, o estos días tan importantes porque su feria es un poquito larga, pero muy, muy importante, muy buena. Todos los años, todos los años vienen artistas importantes, tienen eventos de todo tipo. Y bueno, nosotros siempre estamos a pendiente, año con año. Y hoy me tocó representar aquí al municipio de Tlaolímpan, perdón, la representación del secretario de Gobierno, el cual vendría para acá. Y bueno, pues que les deseo que tengan una feria, realmente que la disfruten, hay que preservar nuestras tradiciones, nuestra cultura, y esto es algo de lo poquito que viene, porque sé que va iniciando, entonces vamos a estar pendientes de todo, y estoy a sus órdenes, en lo que ustedes gusten, estamos para apoyar. Lo mismo para el sector artesanal, a quienes se les invita para que den a conocer sus productos y servicios y generar así un ingreso para sus familias. En este evento se contó con la presencia de destacadas personalidades, como es el caso del diputado local Fortunato González Islas y de Ivón Cerón Brito, consejera estatal de Morena, quienes felicitaron y reconocieron a Eduardo Holguín por esta actividad que da muestra de la gran riqueza cultural, gastronómica y artesanal con que cuenta el municipio y la región del Valle del Mezquital. Asimismo, hicieron acto de presencia la directora regional de gobernación en Tula de Allende, regidor de Morena y síndico jurídico de Tezontepec de Aldama. Yo quiero agradecerle a todas estas personas que me hicieron el granísimo favor de poderle invitar aquí y ser partícipe de esta gran feria, ser testigo de esta gran feria del pulque, que es algo muy hermoso, que poco a poco se va haciendo más tradicional, y por algo se empieza y lo empezaron perfectamente bien. Yo quisiera encontrar la palabra que rebase la palabra agradecimiento y podersele decir a todas esas personas que tuvieron la iniciativa de hacer este evento, este magno evento, y quiero que sepan que no encuentro palabras para poder agradecerles, quisiera encontrar la palabra que rebase la palabra agradecimiento, pero desafortunadamente por la emoción, no existe en este momento mi diccionario, solo me resta decirles gracias por todo. La finalidad del evento es apoyar a los productores locales, a los comerciantes y poder reactivar la economía impulsando el consumo local y generando lazos de solidaridad entre los habitantes de la región. A través de la primera experiencia, ¿han conseguido los objetivos, el propósito? Así es, hemos tenido y hemos ido avanzando, el objetivo es hacer de este festival algo tradicional y algo que identifique al municipio de Tlahuelita. ¿Qué decirle a la ciudadanía en general, sobre todo a los que hoy en día nos acompañan en esta actividad? Sigamos manteniendo y cultivando nuestras tradiciones, nuestra cultura, porque eso nos hace parte de la mexicanidad. Imágenes e información de Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!